Porque será que los amores prohibidos Son más intentos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos me vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será Que el sabor de los besos tienen un gusto más diferente? ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos tomemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando Y no nos importa si tenemos sueño ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será Y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando ¿Por qué será, por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel Ser amante es en tu soledad ¿Por qué será, por qué será? Porque no eres mía Te esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida Cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cabrillo es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Orquesta 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 Serrana